y yo me dice cojones que estamos de vuelta en monkey island 3 pero no malgastes tu aliento nos dejamos aquí por si esta mordazada hijo mio bueno nos capturaron en la isla bleu acaso no recuerdas este lugar Threepwood no ha pasado tanto tiempo desde que te hice sufrir aquí las mas locas torturas espera ya lo recuerdo he visto este lugar antes en alguna terrible pesadilla no fue una simple pesadilla Guybrush busca en tus sentimientos sabes que es cierto o no no puede ser pero lo es este es el parque de atracciones de los malditos si el parque de atracciones de los malditos malvado por que nos has traido aquí no hay dos razones gorsario patético intentaré torturarte y matarte intentara y le dare un tesoro a Elaine ah pierdes tu tiempo lechak el amor de Elaine no puede ser comprado mierde ninguna mujer este es un tesoro muy especial este es el tesoro legendario de Big Wob WTF si señor el tesoro que estabas buscando antes de que yo te atrapara ajá venga ya nos vamos a enterar que es Big Wob que tiene de especial el tesoro de Big Wob no es tan solo otro tesoro pirata entiendo todavía no conoces el temible poder de Big Wob Wob supongo que no tiembla de miedo cuando te digo que Big Wob es la puerta del infierno the fuck el monete allí a la derecha los tesoros de Big Wob son las mismas puertas del infierno venga explica mi ley porque yo no me entero de esto a ver cual es tu plan como hará Big Wob que Elaine te ame esto es lo que hacen todos los malos eh te empiezas a dar la charla en la charla y al final te enteras de todos los planes pasará por las viejas puertas de Big Wob como yo hice ostia que la va a convertir en zombie hasta la negra oscuridad de las regiones infernales porque Big Wob da a todos aquellos que pasen por ellas el mayor regalo de todos la inmortalidad ostia pero a que precio eso a que precio eh mirate el echarse la gente quizá no quiera acercarse mucho a mía ahora y uno tarda un poco en acostumbrarse al olor ah que asco pero ha merecido la pena porque ahora tengo el poder de hacer que Elaine me ame o te odie para toda la eternidad también Pero si matas a Elaine No te odiará aún más Sí, al principio Pero pronto entenderá el gran regalo Que es la vida eterna Y además La posibilidad de salir con alguien Es casi nula cuando eres un muerto viviente Tendría que darme otra oportunidad No tendría más remedio, por cojones Todo este parque de atracciones por qué El parque de atracciones Fue la idea más brillante Cuando tuviera el poder ambiguo Por fin podría conquistar a Elaine Entiendo, pero ¿Por qué un parque de atracciones? Ahora te contaré eso Sabía que tendría que adular a Elaine Y que me haría falta un ejército Un horrible ejército de muertos vivientes Vale, pero ¿por qué un parque de atracciones? Te vas a dejar terminar No estoy hablando solo para escucharme, ¿sabes? Tienes razón He sido muy grosero Por favor, sigue Todo el mundo sabe que la vida del marinero es larga Solitaria y muy dura Los marineros pasan meses enteros Añorando algunos días de permiso Y ya sabes lo que buscan en cuanto llegan al puerto He, he, he Si Eh, un parque temático orientado a la familia Bueno, no es exactamente lo que yo estaba pensando He, 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 he Por supuesto Y que hay bruto un poco por lo que veo Ajá 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 ¿Cómo se provee de, de tropa? ¿Cómo encontraste a Big Wolf? Venga, cuéntame la historia ¿Estás seguro de querer escucharla? ¿Empezarás a torturarme cuando terminemos de hablar? Sí Ajá Ajá Pues entonces venga En busca del legendario secreto de Monty Island Ajá Estuve allí Yo lo busqué Ajá Pues yo lo busqué primero Infame rama nudosa Ajá Ajá A los pocos días de cerpar Mi marco fue atrapado por un terrible tifón Y quedó totalmente destrozado Me habría ahogado Pero unos tiburones amistosos Me encontraron y me dejaron en la isla Tiburones amistosos Que lo vimos con delfines, ¿sabes? Ajá Ajá En todo esto si juego el 4 Es muy interesante Y por el precio de unas pocas bebidas Supe que tenía en el mapa del legendario tesoro Big One Uop Aunque no tenía ni barco, ni dinero Un momento Ajá Jajaja Que hijo de puta, tío Podría sentarme Se me duermen las piernas Aunque no tenía ni barco, ni dinero El otro me cayó, sigo Plané llevarme el tesoro Antes de temarle Y lo encontrara No tenía dinero Para comprarme un barco nuevo Pero seguía teniendo Mi mayor bien Jajaja Capacidad de matar bichos con talento Tu parecido una morena Joder Una morena Pero las de agua, ¿eh? No las Hey morena No, que curva No, las demás Que tu presencia hace que los tontos parezcan hasta inteligentes Te le dije a Jago Que tu presencia hace que los tontos parezcan hasta inteligentes Pero seguía teniendo mi mayor bien Jajaja Sigue su rollo Ese indefinible encanto del Chuck Ya Una de las ricas casaderas de la Isla Blood no pudo resistir mi acta Ajá Aquí se conecta la historia Y después de una semana de estar conmigo Me habría seguido hasta la tumba Bueno Desgraciadamente para ella no tuvo oportunidad Saca el diamante de narillo de compromiso de su familia Y lo vendió a unos contrabandistas para comprarme un barco nuevo Joder Venga, un insulto con estilo Vieja cabeza de caca que se mea en la cama Me han dicho cosas peores Che, pieza de caca Compe nuevo barco adelante fácilmente a la tripulación de Marley Y llegará a mi pop Que casualmente estaba por aquí En Monkey Island ¿Cuál es el secreto de Monkey Island? Venga ¿El secreto de Monkey Island? Podría decírtelo Pero prefiero que lo digas tú Joder Pues nada ¿Qué coño son? ¿Que la chica es su hija y su hermana? ¿Pero de qué le estás hablando? Que no tiene sentido No, es mucho más profundo que eso Venga, dímelo ya Es un antiguo secreto guardado estrechamente por los nativos y piadas Que por casualidad Seguro que ni siquiera conoces el secreto de Monkey Island, ¿verdad? No, en realidad no Bueno Muy bien, entonces Ya quedó Bueno, vamos a no hablar más del parque de atracciones Venga, síguenos contando Su barco llegó a Monkey Island media hora después del veo Pero llegaron demasiado tarde para impedir que yo reclamara mi premio Y me vieron pasar por la puerta de Bing Whop Como cobardes que eran el poder de lo que vieron Les superó Guau Huyeron de la isla aterrorizados Marley rompió su mapa del tesoro en cuatro trozos y reunió a su tripulación Estaba el señor Ron Rogers, el primer oficial Rob Escalion, el cocinero Sí Y el joven Lindy, el chico de los cabrotes Marley dio a cada uno un trozo de mapa quedándose a él por uno Y ellos prometieron proteger estos trozos de mapa con sus vedas Sí Yo me encargaré de que cumplieran sus promesas Joder Ellos eran las únicas personas vivas que sabían lo de Bing Whop Eran, o sea que ya ¿Qué le pasó al señor Ron Rogers? Venga, cuéntanos Estaba tomando un baño en su camarote cerca de la isla Pat Teniendo ron y comiendo tostadas como solía hacer al bañarse Mira, el tío tiene un buen gusto Misteriosamente Pues sí Su hijo heredó el trozo de mapa Pero estaba tan borracho que no pudo entender su importancia Vaya tela Vaya telita Bueno, a ver, cuéntame ¿Qué le pasó a Rob Escalion, el cocinero? Rob Escalion murió en un incendio en su diminuta cabaña en la isla Skab Joder Tienes razón Lo reviví con un hechizo vudú Lo recuerdo vivamente Sí Míralo Yo creo que ocurrió en la segunda entrega Así que conseguí que recibiera una tarta con muchas velas en su 35 cumpleaños Joder, el día de su cumpleaños La explosión se escuchó más allá de la isla Budi Eso es horrible Tienes mucha razón ¿Qué, cabrón? Bueno, ¿y qué le vas a al Lindy? ¿Qué fue del joven Lindy? ¿El mozo? Temiendo por su vida me suplicó clemencia A cambio de no revelar la posición de Big Book Le dejé con vela Bueno Como vuestra de mi gratitud le di una fortuna que él utilizó Para montar una famosa firma de publicidad Cuando se acostumbró a su rico estilo de vida Regresé para cobrarme la deuda ¿Qué, cabrón? Le proporcioné una campaña tan demoníacamente concebida Que estaba destinada a fracasar Granjena y bien Olmes no tenía ni un real Y era un hombre loco y destrozado ¿Qué, cabrón? ¿Cómo se le ha dado a todos? Vendió todo lo que tenía Y estaba tan desesperado Que se unió a un circo ambulante Murió al ser lanzado sin casco Desde un cañón Nadie podía estar tan desesperado Algo que ver En la primera entrega En fin ¿Cómo lo conectan todos? Bueno, para armar el capitán Marley En la huele de ley En el bosque cuando estaba compitiendo en la Copa América Abordé su barco y le permití decidir su propio destino Ah, esto también es muy importante En la cuarta Podría haberme dado su bendición Ofreciéndome la mano de su nieta O sufrir una muerte más horrible Que la de cualquiera de los miembros de su tripulación O de asalto al barco y torrentes ¿Sí? ¿Y qué dijo? En realidad dijo bastantes cosas ¿Qué dolor? ¡Detente! ¡Me estás matando! Ahí está Y algunas otras cosas Esperarás, se ha olvidado Me di por muerto Y envié su barco a un remolino Del que ni siquiera El capitán más hábil Podría escapar Eres increíblemente maldito y retorcible Uh, gracias Es un cabrón Bueno Eh... Venga Elaine no se casará nunca contigo Ella me quiere a mí Ella no te quiere Ella me ama a mí Vamos a empezar a tontear Nana me ama a mí De todos modos Elaine me quiere a mí Ella sí que me quiere Hasta el infinito más un Como los niños chiquitillos No, a mí me quiere más No, a mí más Venga Vamos a suplicarle un poquito Si tú me matas Arruinarás nuestra reputación De hacer juegos orientados A la familia Seríamos criticados Por las asociaciones de padres Qué bello, Chuck, ¿eh? ¿Usted vas a amenazarme ahora? ¿Con algún lujoso subcomité del Senado Investigando la violencia En los medios? Mira cómo me tiemblan las botas Ahí, ahí, echando cojones Es que sí Por favor, por favor No me mates ¿Por qué no debería? Si tú me matas Venga, quema Claro No habrá más continuaciones de Monkey A ver, mira Serás un personaje del pasado Del que nadie se acuerda Eso jamás me pasaría A mí Son Lechop ¿Conocas el nombre de Bobin Threadbar? Eh, no Exactamente Bueno Venga, vamos a seguir para adelante Ya he oído bastante A tus malvadas historias Terminemos de una vez Pero hay tantas cosas horribles Que me gustaría contar Me encanta el humor de este juego No pienso volver a escucharte ¿Ves? Te estoy ignorando Venga, vamos a seguir haciendo chica No te escucho, cara de cartucho Es puro infantil La, 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 la No te escucho La, 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 la Muy bien Zenwood Si vas a portarte como un niño Te ayudaré a entrar en ambiente ¿Qué me van a hacer, cabrón? Ahí está Hostia ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿Pero dónde estoy? Bueno, te hubiera estado aquí La papelera Con el rabillo del monete ¿Qué puedo hacer desde aquí? La puerta a la mano Ajá No está cerrado Ajá Tu plan era perfecto Excepto por un pequeño detalle Esta será tu caída Te olvidé de echar pestillito Eso que es, por Dios Hostia El guy brum este Es todo, 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 todo Cabeza Míralo Se lleva Elaine en su montaña rusa de muerte Tengo que alcanzarla antes de que se convierta en su novia zombie ¿Qué me ha pasado? Cabeza Embotada No puedo Pensar Eh, cabeza embotada Mente nadando Debes Concentrarte Y rescatar a Elaine Tengo que salvar a Elaine ¿Pero cómo salvar a Elaine si solo soy un niño? Si pudiera pensar claramente Debo Despejar mi cabeza Bienvenido al parque de atracciones El Chucho Dingy Ven aquí y verás a tu amigo Chucho Dingy Por todos los diablos La rata Bueno, tenemos la cabeza embotada Efecte tú que casualidad Que nos sigue quedando cosita aquí Recordemos la... ¿Dónde estaba la receta? Aquí Despeja las cabezas embotadas O sea que vamos a necesitar un huevo Pimienta Y pelo del perro que te mordió O sea que ¿Dónde estará? ¿Eh? ¿Cómo se sale aquí? Aquí Tenemos aquí un perro Fíjate que casualidad Tenemos aquí Tarta de merengue El merengue lleva huevo Y hemos dicho que era el otro La pimienta La pimienta ¿De dónde la podemos sacar? Ah vale, ya me acuerdo La pimienta la sacaremos De aquí Del molinete de pimienta Me lo llevo El tío ni se da cuenta Vamos a hablar con él ¿Qué coño? Ya que te hemos robado la cara Vamos a hablar contigo ¿Qué tipo de cucurucho me has pedido? Pues tengo de todo lo que te puedas imaginar Tengo los tipos de cucuruchos Organizados más distinguidos del mundo Sí En realidad mis cucuruchos Son tan originales e inventivos Y tan Joder, que asco de tía Por Dios A ver Venga ¿Eso son todos? ¿Por qué veo? ¿Vegetales de bocata De arbusto Utilice algunos arbustos De mis vecinos en ese Cucuruchos picantes Con piojos Con vallas Con pelo Cucuruchos lápios No lo tendremos que tomar más adelante Pero bueno Ahora mismo Como se va a derretir Vale Haz otra cosita Maripostita Eh Está aquí Murray ¿Qué dice cojones? ¿Qué dice cojones? Nope ¿Maldito? Perfecto Yo también estoy maldito Juntemos nuestras malditas fuerzas Y gobernaremos el mundo Este hombre siempre está con lo mismo A ver cuando sientas la cabeza Murray Yo te diré algo Valga la La expresión A ver Vamos a hablar con la ratilla Necesitamos las tartas de merengue Niño Quita los morros de ese cañón Es peligroso Vale Bueno no nos deja hablar Vamos a darle una tarta Oye ¿Pero qué estás haciendo? Tan solo quería una de esas tartas ¿Sí? Pues yo solo quiero salir de esta cabeza de rata maloliente La vida es dura niño Aguanta Bueno pues nada No nos deja todavía Así que tendremos que hacer No puedo volver allí Me aterrorizan los mimos Ah vale Porque hay un mimo y no nos deja Bueno Pues ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de trampa A ver qué tenemos por aquí Vale Necesitaríamos este ancla Este ancla parece buena, pesada y útil Y hacer una simulación de tartas Tengo una bandeja con espuma de afeitar Y meter el ancla aquí Se la pondremos aquí encima Y nos quitará el mimo de en medio Ya podemos entrar Y lo provocaremos Bueno Eso lo veremos Más adelante Ahora mismo necesitamos Pelo del perro que te mordió Así que vamos a hablar Con el chucho dingui Vamos a picarlo Mira Los conejitos Que tenía el rey Andrés Los muñequillos estos de chucho dingui Aquí hay uno del chac Oh my god ¿Quién querría llevarse un muñequillo del chac? ¿De verdad eres chucho dingui? Vamos a darle por culo al chucho dingui Estoy aquí para asegurarme de que te diviertes Te diviertes Te diviertes Tío, qué hostia tiene por Dios ¿Cómo te llamas niño? Vale, para empezar No soy ningún niño Soy Guy Bluestrip Q del Gran Pirata Lo trata como un niño chiquito de verdad No me hagas la pelota Pues parece que has aprendido una palabra muy grande Eres un hombrecillo muy brillante Fenomenal Ríe mientras puedas Pronto destruiré al chac Y todo tu mundo yacerá en ruinas Puedes apostarlo Corre y juega ahora hijo Que le da igual Me gustaría hablar con tu jefe Venga Oh, no, no se puede La simple visión de mi jefe ha hecho que niños mayores que tú se echaran ayuda Necesito subir a la montaña rusa Venga Seguro que sí Es divertido Pero esa atracción es solo para niños más mayores Me da igual si me asegura Tengo que subir ahí ahora Oh, no, no, no Oh, hijo Mira, no está hecha para niños pequeños Tienes que ser mucho, mucho más mayor Para poder apreciar realmente el horrible terror de la montaña rusa ¡Guau! ¡Terrorífica! Espera un año si serás lo bastante mayor para subir También podrás comprar dulces y comértelos siempre que quieras Como hacemos nosotros los adultos Dios, que hostia tiene de verdad, tío Que guantazo Uy, que me llevo el micro Para varias, ¿verdad? No hay capítulo, no hay vídeo que grabe que no me lleve el micro para adelante En fin ¿Cómo podría ganar uno de estos fabulosos premios? ¿Qué no la ancla? Pues, es fácil Chaval, si no acierto tu peso o tu edad Podrás llevarte lo que quieras ¿Y dónde está el truco? No hay trucos Es así de sencillo Venga A ver si sabes cuánto peso Muy bien A ver, déjame que te eche un vistazo, pequeñajo Déjame verte aquí Creo que un piratilla como tú debe pesar... ¿Cuarenta kilos? ¡Ja! ¡Vaya broma! Pero no dijo que era más de cincuenta y pico Ah, bueno, claro Pero como han cogido... Solo parezco un niño Aunque en realidad soy un gran pirata Que pesa... Cuarenta kilos ¡Jude! ¡Qué bochorno! ¿Acaso no estoy comiendo bien? He estado trabajando fuera de casa ¡Ja, ja, ja! Vaya amor Bueno La edad es lo que no... Seguro que ni te imaginas los años que tengo Lo único que no puedo fallar Un temible pequeño bucanero como tú debe tener siete años ¡Ja! Incorrecto Acabo de cumplir los veinte ¿Me tienes alguna prueba para tu amigo Chucho Ding? ¿Me llamas mentiroso? Por supuesto Aquí mismo tengo una prueba Carnet de socio del gremio de actores Scrum Guy Bruce Rickwood Edad veinte Supongo que tienes razón Recoge tu premio ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Eh... Conejito al hijo Es que esto no me acuerdo Sé que es el ancla lo que hay que coger Pero no sé si es que pasaba si pedía otra cosa O si tengo que volver a hacerlo O si puedo cambiarlo No sé Dame una calavera parlante Lo que realmente quiero es esa calavera parlante ¡Ja, ja, ja, ja! Con mi liberado poder demoniaco Gobernaremos todo el mundo ¡Cómo se flipa! Tienes razón, Murray Si tuviera todo ese poder La tentación del mal sería demasiado grande Me llevaré el ancla Hostia, vale Que la has hecho automático Venga Enhorabuena Disfruta de tu estancia en Big Woo ¿Qué cabrón? Vale, me llevo el ancla Mira en tu corazón Soy el premio que tanto deseas ¿Qué? ¿Qué? ¿Has elegido el ancla? Es un ancla muy bonita, Murray Perdona Bueno, vamos a dejarlo por aquí No me puedo creer Que hayas elegido ese estúpido ancla En vez de a mí Bueno, ya sabéis, chicos Si os está gustando Burréis Cállate ya Ya Ostú Qué pesado Bueno Ya sabéis Lo voy a dejar por aquí Y ya el último capítulo Será el sábado que viene ¡Chan, chan, chan! Así que nada Ya sabéis Si os está gustando Un like, un favorito Que nos comentéis No, no Me comentáis Compartid los vídeos Si que os gustan Los compartid con los colegas Que es bueno Que conozcan Los juegos de antes Y los juegos de ahora, ¿no? De dónde vienen Que está muy bien Muy bien saber eso Y nada Por mi parte Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo El sábado que viene ¡Venga!